Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Se deben motivar con proyectos laborales a los grandes talentos de Michoacán para que permanezcan en la entidad, invitó Adrián Huerta, presidente de Coparmex. Les hago un llamado a que mejor pongan un negocio aquí y yo personalmente me comprometo a ver cómo va el negocio y a que un empresario de Coparmex o de cualquier otra cámara, porque también me lo han ofrecido. Los apoyamos de acuerdo a su giro. Entrevistado en el marco del evento Red de Apoyo al Emprendedor, Adrián Huerta convocó a los jóvenes a no callar ningún delito ante las autoridades o la Comisión de Seguridad de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que a partir del próximo miércoles paralizará durante 24 horas todas las escuelas de Michoacán para protestar por el caso de los normalistas asesinados y desaparecidos en Ayotzinapa. La sección 18 convoca a un paro de 24 horas que coincide con la jornada nacional, internacional que vienen promoviendo los jóvenes. En rueda de prensa, el dirigente estatal de la CENTE, Juan José Ortega, anunció también que el próximo 22 de octubre se realizará una marcha en la capital michoacana para exigir que se enjuice al gobernador de Guerrero por estos hechos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Llegó a Morelia la carrera Panamericana 2014 como parte de la quinta etapa de la ruta, la cual arrancó el viernes pasado en Veracruz. Con aproximadamente 63 coches de carreras y con pilotos de 17 países como Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos y Cuba, y en esta ocasión, con la participación de un solo equipo femenino, la Panamericana partió esta mañana de Morelia a Guanajuato. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. En Michoacán, existen condiciones de seguridad para la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Patzingán. El próximo miércoles 22 de octubre, señaló Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. En el marco de la gira de la Red de Apoyo al Emprendedor, el comisionado remarcó que los índices de cobro de derecho de piso han disminuido notablemente, lo cual es un importante avance en la recuperación de espacios públicos. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El secretario de Educación Estatal, Armando Sepúlveda, destacó que son cinco los planteles donde existen conflictos porque los directivos han involucrado a los padres de familia para lograr la incorporación al programa de escuelas de tiempo completo. Ahí ha habido problema de comunicación y de lo que es la implementación de las escuelas de tiempo completo, y los estamos atendiendo. Un director no puede por sí mismo crear o transformar una escuela de tiempo completo, hay un procedimiento. Sepúlveda López insistió en que las instituciones donde existen dos turnos no pueden por ningún motivo participar. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El Comité Directivo Estatal del PAN denunció la intromisión del gobernador Salvador Jara Guerrero en el proceso electoral y lamentó que no se rija por el perfil académico que lo llevó al poder. Yo creo que no solamente Acción Nacional, sino que incluso yo creo que la izquierda de Michoacán debe estar muy decepcionada de salud porque se veía identificado con la izquierda, se veía con un perfil académico y lo hemos visto últimamente, pues incluso participando en eventos partidistas. Obviamente hacemos un llamado, como ya lo hizo el presidente de este Comité Directivo Estatal, a que saque las manos del proceso. En rueda de prensa, el secretario general y el representante del PAN ante el IEM lamentaron la justificación que diera el mandatario estatal sobre su presencia en un evento del PRI, argumentando ser simpatizante. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entregó recursos cercanos a los 190 millones de pesos en beneficio de 8 mil productores michoacanos. Son programas que benefician desde la agricultura periurbana o de traspatio para 20 municipios de pobreza o de bajos recursos. Los recursos entregados provienen de los programas Fondo para Apoyo a Proyectos Productivos, Apoyo a la Productividad de la Mujer, Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio y de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Con la presencia de los tres grandes novilleros, Emilio Villafuerte, El Mozo, Pepe Medina y Luis Miguel Cuellar, el Palacio del Arte de Morelia se vistió de luces el domingo 19 de octubre. La joven promesa del toreo, Emiliano Villafuerte, cortó la única oreja en el Palacio del Arte quien le dio bravos novillos de la ganadería tlaxcalteca de Brito. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.